¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en el reto hardcore de los mamabichos. Vamos a darle caña que ya sabemos que tenemos poco tiempo y en principio tengo mucho que hacer. Bueno, tengo tantísimo por hacer. Jago la leche. A ver, vamos a dejar ya por aquí todo esto. Vale, esto lo voy a dejar aquí y me llevar por lo que necesito. Mira, voy a coger la caña de azúcar. ¿Qué hace una abeja ahí? ¡Fuera! ¡Arcarado! Venga, vamos a coger todo esto. Vale, perfecto. ¡Mierda, pa' mí! Hostia, tengo la lágrima del gasto hoy aquí. Venga, va. No hay nada. Vale, no me ha dejado nada. Vaya, por Dios. El puto Windows que tiene que estar dando siempre la misma vara. De verdad, ¿eh? ¡Qué por culero, eh! Venga, topa dentro. Vale, tengo todo esto. A ver. Mismamente. Vamos a replantar todo esto. Soy granjero. ¡Uh, qué lagazo! Bueno, 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 bueno. Vamos más despacio porque está pegando unos lagazos del copón. Vale. No me ha llegado para todo. Bueno, da igual. Ya lo tendré. A ver. Voy a hacer ovejitas. Ahora le eché ovejitas por aquí. Ovejitas por allá. Otra más por aquí. Y listo. Como quiero ir rápido, porque si no me voy a quedar sin tiempo. ¿Por qué vamos a hacer así? Vamos a poner todo esto aquí. Voy a llevar lo mío. No hay más. Voy a dejar esto aquí. Y esto sí me lo llevo. Voy a ponerme esto aquí. Esto lo voy a dejar aquí. Vale, vale. La gota de... Bueno, la lágrima de Ghast. Vamos a poner aquí mismo. Y aquí me voy a llevar toda la piedra que pueda. Vale, perfecto. Yo creo que con eso... ¿Suficiente? No lo sé. Me voy a llevar más fácil la mosca. Aclarado que tenemos que hacer el puente. Con lo cual... Un par de más. No nos irán nada mal. Vale. ¿Quién ruge por ahí? Vale. Ya que estoy aquí... Como tengo que quitar un montón... Lo que tenía que haber hecho es... Vale. Ahí va con el puto perro... Que tengo por ahí ladrando. Macho. Si no, uno es otro. Vamos allí. ¡Hala! Bien colocadito. Que no nos vaya a reventar nada. Vale, perfecto. Y eso... Pues ya lo arreglaré. Porque es que ahora mismo... No tengo para cubrirlo todo. Si voy a intentar... Al menos... Aquí que salgo... Tener un poco de apoyo bueno. Porque es que... Sale y te hunde. Bueno, con estas... Con esas tres... Como ahora pondré más. O encontraré más. No pasa nada. Esta la dejo aquí. Ah, carajo. Ya van a dar por culo. O que lagazo... O que lagazo... O que lagazo... Y como aquí se genera mundo... Pues no veas más lag aún. Mira que pasillito. No me... No me... Agencio ya aquí, eh. Miedo me da estar por aquí. Con los gas. Miedo me da. Al menos... Me puedes reventar. Me puedes mandar al quinto carajo. Pero el puente que me acabo... De excepción ahora mismo... No me lo van a tirar abajo. ¡Juha! Vaya arriba, eh. Lo que pasa es que... A ver si... Puedo... Más o menos... Llegar hasta la plataforma... Esta que hay aquí. Esto ya lo haría más adelante. Es que fíjate, tío. Su puta madre. No. Se ha cambiado de... No tengo más vallas. Vallas. Pues estoy en zona peligrosa, eh. ¿Dónde se ha ido? Por ahí se puede entrar. A lo mejor es un respawn de... 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 Blazer. Bueno, me la estoy jugando. Ahora ya sí que sí. Me la estoy jugando... Al máximo exponente. Hay tensión en el ambiente, eh. Hay mucha tensión en el ambiente. Vale. Vale. Un momento... De calma. Por favor, disculpad. Si no hablo mucho. Me ha visto. Está viendo. Vale, vale, vale. Shh, shh, shh. Estoy muy cerca ya. Estoy muy cerca. Campamento base. Campamento base. Campamento base. Oh. Oh. My God. Uh. Uh. Y dale con el puto... Windows de los cojones. Venga, dale con el puto... Por culo, coño. Oh. Oh. ¿Qu için? Eh. Oh. Uh. Ok. ¿Quién? Venga, vamos. Vale, vale. Disculpadme si no estoy hablando, pero es que me la estoy jugando a niveles grandes. O sea, no sé si los que jueguen a Minecraft normalmente sois conscientes de que esta locura solo se me puede ocurrir a mí. Vale. Vale. Darme un segundito. Un momentito. Un momentito. Ay. Que si está un poquito más fresco que me está dando una calor aquí, que no vea. Vale, tenemos más o menos hecho esto para que no nos den tanto los gas. A ver, los gas nos pueden dar y nos pueden joder vivos, pero no es lo mismo ya. Podemos poner medio loseta luego ya y mejorar que no nos den. Ahora lo jodido va a ser los blazers, que van a estar aquí ya. Ush, 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 ush. Eh, eh, eh. Eh, se están pegando entre ellos, tío. Si. Eso parece ser. Que se están pegando entre ellos. Coño. Vale. Esto es lo que yo quería. Venga. Coño. Su puta madre. Vale. O hy, uff. Hostia, mira, mira, mira. Venga, ven. Abajo. Vale Estoy diciendo ¿Qué tono que ya está haciendo Tommy? Esto Lo que estoy haciendo ¡Eh! ¿Pero cómo me quemo? ¡Fuera! Se está pegando entre ellos, tío Tengo como una barra de blade Ya me va bien, eh Hostia, cuántos cerdos, ¿no? ¿Con quién te están peleando, tío? Es que váyate El aminón debía salir, tío Uy, uy, uy ¡Ya! ¡No! 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 Esto me jode puta ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf! ¡One moment, please! Vale, nada, 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 nada Vale Esto aquí Vale, a ver A tomar por culo de respawn A tomar por culo de respawn ¡Hala! ¿Qué me ha dado, tío? ¿Qué me ha dado, tío? Bueno, este ya está muerto Ay, yo quiero saber con quién coño se están peleando, tío Porque están disparando un montón Pero no lo veo Hay quien disparan No he hecho casina Si tú ven, empújame ahora también Si quieres Coño en tu madre ¡Ay! Eso sin querer Ahí viene a pegarme todos También así sin querer, ¿no? Vale, ok Mientras que ellos se están volviendo locos Vamos a dejarla ya tranquilo Que se vuelvan locos Ya tenemos la entrada hecha Perfecto Ya no me importa Vamos a... A continuar Porque es que si no Quiero coger glowstone Pero no encuentro En un lugar accesible Bueno Ni por ningún lado, tío A ver No Mira que normalmente suele haber bien Alá, Manolo No te podrás quejar, ¿eh? De que vaya a dos episodios De... De a pegar hostias Estamos en nuestra casa Aquí en medio Pero es que está muy alto, tío No me apetece subir tanto Ahí está imposible No tengo... De esto Ah, me objeto esto de aquí Ahora... ¿Por qué me he ido de allí? Porque ahora ya desaparecerán los blazers Y podré entrar directamente A toda la zona esa Sin necesidad de estar peleándome con ellos Ya que no tengo afinidad... Bueno, afinidad acuática La... Ser inmune al fuego Cuando sea inmune al fuego Vendré y me cargaré todos los blazers Que me dé la gana Pero de momento No puedo Recordamos que estamos Estamos en hardcore Y no se puede hacer el gilipollas Ya sé que he hablado muy poco en este episodio Pero... Requería concentración La verdad es que ha sido... Todo aquel que había jugado Minecraft Lo que he hecho es... Sabe que... Ha sido una puta locura Siendo hardcore Pero bueno... Yo sé así Yo mismo he sido una puta locura De mí mismo Más, más Slime Que vaya cayendo todo para abajo Ya va bien Venga, todo para abajo Plop Plop Hasta luego luka Yo creo que si caigo de aquí arriba Me mato, eh No tengo que decir No lo voy a probar Pero bueno Vamos Para abajo, luka Ahora coge todo Y así ya tenemos la amparita Un buen puñado, eh Mira, aún está aquí poco Ah, qué puta madre Vámonos para casa ya Vámonos para casa Vamos a dejar tontería Ya vendremos A... A esto del nether Con diamante Bueno, fortaleza el nether Podemos venir ya Podemos venir ya Qué cojones Ni me pasa que Ahora mismo están los Los blazers Y claro Te pegan unas tortas Con el fuego Te joden vivo Pero bueno Ya habiendo hecho Lo que hemos hecho Prácticamente estamos ya A salvo de los blazers Me llevo esto Y me voy ya Necesitaría Una vara más Pero bueno Es lo que te digo Cuando tengas De esto Ya iremos a buscar Un respawn Y lo haremos Trampa Y listo Vale Venga Venga Vamos para allá Este es el gorro Tío Te tenés que pegar Saltito Me pica el peo Vale Esto aquí mismo Vale Esto tiene que ir aquí Vale Aquí Ok Eh Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Qué más Vale Ya tenía Hecho aquello Vamos a ver Si podemos alimentar Un poquito más A las vacas No Me Pues no podemos Con lo cual Nada Lo dejo Desisto Ahora mismo Desisto Y luego Existo Vamos a ir trasladando Ya todo Vale Piedra 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 Y más piedra Más piedra Más piedra Más tierra Vale Perfecto Aquí tenemos Tierra Piedra De todo Venga Vamos allá Limpiando Esto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por un lado Esto por otro Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Flesh Por aquí Esto con la madera Vamos a ver ¡Yé! ¡Cobarde! No lo tiene Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Esto también a la misma de Esta La flecha la pone aquí abajo Y todo esto Por aquí Menos esto Que las voy a dividir Voy a poner con esto Porque estoy poniendo más o menos Lo que es lo de encantamiento Que lo tengo que bajar abajo Pero bueno, ya va bien tenerlo ahí De momento Las flores las voy a dejar aquí Madera Todo lo que tenga que ver relacionado con la madera No, las puertas Efectivamente Efectivamente Mi puerta Tenemos que ir a ver Si al final creció La arboleda aquella que planté O no Claro, al estar tan lejos No sé si habrá planta Se habrá puesto bien o no Pero no lo sé Pero estaría bien A ver Sin refinar aquí abajo Refinada Arriba Cosas raras Abajo Cosas raras por decirle algo Palitos aquí Saplings aquí Y ahora Ojo Y esto Vamos a mirarlo Ya que estamos Para acabar el episodio Vamos a Dar una ojeada Aquello que estaba aquí Oh Oh Se ha crecido, eh Se ha crecido Esto con Con lo que he dicho yo Con lo que he dicho yo Del 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 Tidwilli Se puede hacer bien Bajamos el hacha Y vamos a dar Todo eso Esto es lo que decía yo A veces Sea como si Salía Si tuviéramos El 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 ¡Hala! Fijaos que árbol le da. A matar a todo esto. ¡Hop, hop! Venga. Esto se haría más rápido con lo que digo yo. Con el Ticavitator. Pero como no lo tenemos. Es una manera de farmear mucha madera muy rápida. Pero bueno, ya lo estamos haciendo aquí. Fijaros que ya hemos 47. Y solo es como ir picando. ¡Vamos! No tenemos que estar preocupándonos de ir a un lado o a otro. ¡Hala! Ya está apenas. Un poquito más. ¿Qué os parece? Mi sistema de plantar de árboles. Aquí veis todo lo que ha salido de stacks de madera. Entonces haré una plantación de cada árbol para recoger la madera. Así como he hecho con esto. ¿Qué más sapling? La verdad es que no me interesa. Pero bueno. Los haremos en el agua y ya crecerán. Pues fíjate, ya tengo madera para reventar. Pero quiero más, siempre quiero más. Siempre más madera, mucho mejor. Bueno, ya que se está haciendo de noche. Vamos a aprovechar. Vamos a ir a dormir ya. Ahí va. Ahí va. Vamos a dormir. A dormir. Y nada chicos y chicas. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Así un poco más y con tensión. Ya que lo que he hecho. Lo que os digo. Que lo que he hecho. Es bastante. ¿Cómo decirlo? Tenso. Ya que nos la estábamos jugando a niveles muy grandes. Cualquier descuido del botón o cualquier toquecito de algo. Había sido acabar el reto. Así que me doy muy satisfecho la verdad con el puente ese que he hecho tan bueno. Y nada. Espero que os haya gustado el episodio. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Uff. Que bonito. El cielo estrellado.